En 1973, Israel está nuevamente en guerra. Egipto quiere que le restituyan el Sinaí y la diplomacia ha fallado. Anwar el Sadat, de Egipto, lanza un sorpresivo ataque contra Israel durante el día más sagrado del calendario judío, el Yom Kippur. Más de un millón de hombres combaten. El desierto del Sinaí es el escenario de una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Más de 2.000 soldados israelíes mueren en el conflicto y la confianza de la nación es socavada. Israel vence, pero el precio es alto.